Viendo a mí, se necesita mucha concentración para obligarse a no hablar. Oh, ¿sabes quién sería un fantasma horrible de acción de gracias, Lupe? ¿Por qué no para de hablar, 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 hablar? La víspera de acción de gracias más tarde. ¡Hablar, hablar, hablar y hablar! ¡Ay, qué me dices de la señora jabalina! ¿Crees que podría soportar no hablar? ¡Ja, ja, qué risa! ¡Uy, una patata frita! ¡Aaah! ¡Yeah!